No la venció a mi, nada, me venció, colamba Vamos a ver ahí, vamos a ver Ay Juchito, vos a mi me convences mismo De venir al gimnasio, no es que Si lo pienso es con mi cuerpo Ay mamito, es porque bien Tengo oportunidad de Conseguir un papá para ti, por eso acepté Pero mamita Deja de estar comiendo Como si fuera un año no puedes comer ¿Qué te haces a hacer yo? Aquí venimos a hacer ejercicios A ponernos figuras Nada que está comiendo estas chatas Ya no voy a comer, ya Ya vamos rápido, pero caramba Ven, ven, por acá A que bajan, a que bajan Menos que vamos a bajar la cuesta, por caramba Ahí vas, ahí vas, yo un brazo Busco los pies de mi entrenador Ay, oh my god Vamos Ay Juchito, Juchito Pero eso también has pasado que yo Ay vos y amigo, donde quiera atrás Yo sin nada, no sin nada Vamos, vamos, va Bájame Baja ¿Qué más? Ay mi entrenador ¿Cómo le ha pasado? ¿Qué dices Juchito? ¿Todo bien? ¿Ya me trajiste una nueva estudiante? Sí Qué bueno, para dejarle 80, 90 y revienta Qué ofertón Pero lo primero que tienen que hacer es dejar de comer Como veo, tu mamá no va a dejar de comer, no va a bajar de peso Mira, estos músculos logran solo dejando de comer Mami, me come Qué bueno, es que da mal Bien, entrenador, empecemos Listo, con gusto Fíjame Bueno, primero unas cinco vueltas a la cancha Uno, dos, tres Entrenador Pero usted también come Fíjame nomás, yo me voy a tomar un descanso Denle, denle Bien, entrenador, listo Listo Ahora vamos por la siguiente rutina Fíjame Listo, vamos Mami Mami Levanta Aquí no es para estar durmiendo Listo muchachos Vamos con el siguiente ejercicio Listo ¿Cómo les fue? Bien Listo, vamos a hacer ahora pesas ¿Se ven cómo se logra esto? Harta pesa Con esto Vamos Hacemos ¿Se ven qué más me gusta? ¿Qué más me gusta? ¿No va a vencer a mí? Nada, me vence, calamba ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! 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 Haia Vamos para acaso tantas que a asumuus chez Dios y yo ¡ poetic! Vamo por casa ya Vamos a visara El entrenador , para pares que a vis Dom' Siria, al entrenador, como no parez Vamos ¡buscati! No vació diez mielo confirmation Sube aquí está, aquí está ¡Oiga! ¡Adorme el sombrero! ¡Oiga! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Oiga! ¡Oh, Dios mío! ¡No pasa sido! ¡Este señor nos ha engañado! ¡Mira! ¡Ata arriba! ¡No! 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 ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No! ¡No te muevas! ¡No! ¡Para el culito no! ¡Azete, esquísele! ¡Apúntele bien! ¡Ay!